Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados No matarás Y el que mata debe ser llevado ante el tribunal Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal Y el que lo maldice merece el infierno Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda ante el altar Ve a reconciliarte con tu hermano Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario Mientras vas de camino No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia Y te pongan preso Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, qué importante que es la reconciliación ¿Verdad? Entre nosotros Aquí está el caracú del evangelio en realidad Porque esto continúa, ¿verdad? San Mateo dentro de las bienaventuranzas Las bienaventuranzas que quiere decir sobre todo Ser sensibles a la realidad En nuestra relación con Dios En nuestra relación con nosotros mismos En nuestra relación con nuestros hermanos Eso es conocerse a sí mismo, queridos hermanos Eso es lo que propone la religión Lastimosamente muchas veces nosotros no entendemos Que la religión es religarte a tu propia existencia Algunos te dicen No, no hay cosa así de las religiones Entonces quiere decir que vos no querés saber ni quién sos vos Ni quién sos vos O sea, sos un inconsciente Preferís la inconsciencia Entonces, de por sí luego La religión siempre es un religarse Pero esta es una propuesta del evangelio Que como revelación nos está mostrando Y nos está diciendo quién es el hombre Y hacia dónde tenemos que caminar Y por eso nos va hablando de cosas tan reales En nuestro relacionamiento con las personas O sea, estos son los procesos En nuestra propia vida Pero atención porque el evangelio como núcleo esencial y fundamental Nos había dicho Si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos Péndas ahí cristiano Péndas ahí cristiano Si es que la justicia de ustedes no es mayor Que el antiguo testamento en síntesis Es un camino, es un progreso Dijimos recién Y por eso te comienza a decir uno a uno Upea la famosa ley del tal guionina Peo, yucá, cueo, lo que sea Porque te dicen no matarás Entonces dereñe vengata Upea ahí en el antiguo testamento Ojo por ojo Diente por diente Pero sin embargo Jesús dice Yo les digo Todo aquel que se irrita contra su hermano Entonces Insensible venga No es, queridos hermanos Solamente en el aspecto de matar a un hermano Sino que esto significa nuestra actitud El que ya se irrita con su hermano El que está en una situación de Elemento que lo aleja Del hermano De la comunidad No tenemos esa sintonía De corazón De palabra Para poder obrar evidentemente Como cristianos Entonces Upea ahí bañan de yara No, eso Verdaderamente tiene que ser Presentado ante el tribunal Y todo aquel que lo insulta Merece ser castigado Por el tribunal Y todo el que maldice Merece el infierno Dentro De esta actitud Del cristiano Que dice que su justicia Tiene que ser totalmente diferente Con la de los escribas Y fariseos Y después De una manera Mucho más Práctica Y mucho más directa El señor nos dice Y bueno La ñandé Entonces ya veré Coro Y no la ñandé Problema A mí la ñandé La pisa Acueran Si al presentar Tu ofrenda En el altar Te acuerdas De que tu hermano Tiene alguna Queja contra ti Deja tu ofrenda En el altar Y ve a reconciliarte Con tu hermano Entonces Y no la ñandé Ya es sana Y no la ñandé Y no la ñandé Y no la ñandé Relación entre los hermanos Y entonces Si tu justicia Tiene que ser mayor De aquella Que se nos dijo En el antiguo testamento Aquí está Tiene que ser Capaz El corazón humano De perdonar A la otra persona Tiene que ser capaz De acercarse De reconciliarte Y aquí entonces Dice el señor Daipotai Cuestiones externas Ani eweru Cuestiones externas Esto creyó Muchas veces También En errores Que nosotros Cometemos Y pensamos Que simplemente Este Porque damos Nuestro diezmo Lo que sea Entre comillas A cumpliñan Dijarat A me emalase Pastor Silvio A me emalase Plata A mi que todo aquello Se ya imponamos A lo continuada De la misma manera ¿Verdad? Entonces Porque aquí hacemos Nuestra religión De acuerdo a lo que Nosotros queremos En sintes Y sin embargo El señor te dice No Aquí no es eso Aquí entonces Tenemos que ir A lo profundo Aquí La religión El religarnos El unirnos Profundamente Con el señor Eso no se puede Comprar Cuando andas ahí Simonía Simón El mago Que quería Comprar ¿Verdad? Los dones Que tenían Los apóstoles Me bendecen Vendecen Vale Vea Vodo Vale Las paraíso Vodo Vale La vida eterna Queridos hermanos Para el señor No es eso Es el corazón Sencillo El corazón Humilde El corazón Arrepentido El corazón Que busca La verdad El corazón Que ante sus debilidades Problemas Y pecados Quiere volver A Dios Se pone En sintonía con el Señor y busca el camino verdaderamente entonces para encontrarse con Dios. Y por eso una de las reglas elementales y fundamentales es el relacionarse en la comunidad. Toda la Biblia entonces está dirigiéndose hacia la comunidad. Tenemos que ser capaces de dar nuestros dones, de ser generosos con nuestra comunidad. Nuestra comunidad y por eso es que se insiste mucho en el aspecto de la relación. Y aquí entonces no va a ser solamente que yo te voy a cobrar el mal que vos me hiciste. No, yo te amo verdaderamente, te quiero y entonces siempre voy a procurar a estar en sintonía de corazón porque es la comunidad la que me ayuda a crecer. La comunidad es la razón de ser de nuestra propia vida queridos hermanos. Y así entonces cuando tienes algo con tu hermano en contra dice ve a reconciliarte con tu hermano y después se toca soñar reconciliar y dependerá pisando y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida en un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando. Todo el aspecto entonces de relación es lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo y nos está animando para que podamos ponerlo en práctica. Vamos a pedir entonces esta gracia especialmente durante este tiempo de cuaresma. Un tiempo que nos lleva a la sensibilidad. La relación de familia, la relación de comunidad, la relación con el hermano. Y por eso entonces el Señor nos va poniendo estos ejemplos bien concretitos el Señor con nosotros para que nosotros lo podamos poner también en práctica. Que así sea. Que así sea.